Los escenarios deportivos no han sido ajenos a la inversión de la Administración Municipal 2016-2019 que encabeza el doctor Edwin Barajas y la gestora social Nancy Chavarro Molina y todo su equipo de trabajo. Es así como a finales del 2018 se realizó una inversión de 312 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera. En la vereda Lourdes se realizó la construcción de la gradería en el área del Polideportivo de la Sede Educativa de esta vereda, obra que esta comunidad solicitó ante el mandatario local doctor Edwin Barajas y que fue entregada para el uso de la comunidad en diferentes actividades. Mejoramiento y mantenimiento del Polideportivo del Barrio Villaflores, en el cual se mejoró la iluminación, demarcación, ampliación de cerramiento, entre otros, donde los habitantes de este barrio y aledaños pueden hacer uso sin problemas de este escenario deportivo. En la vereda Lourdes se realizó el cerramiento perimetral, instalación de tableros en acrílico, demarcación de cancha y demás, en donde la comunidad se mostró complacida con la obra que fue entregada a cabalidad para su respectivo uso. Mantenimiento y mejoramiento del Centro Recreacional El Plan, donde se realizó cerramiento en malla eslabonada, creación y mejoramiento de zonas de parqueo, puesta en funcionamiento del cuarto de máquinas, máquinas que incluye equipos mecánicos, filtros, accesorios, sistema eléctrico y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de la piscina semioolímpica. Además, se realizó el mejoramiento de los baños del mismo, dejándolos en óptimas condiciones para el uso de la ciudadanía. Construcción de placa polideportiva en la vereda Betania, sector Bolivia. Obra que fue ejecutada y en los próximos días, será inaugurada junto con la comunidad de este sector. Estamos haciendo historia. Administración Municipal 2016-2019. En marcha. NFC Ceras pero ímpartidos de placa. Sabiendo 있나, renta a la piscina bomba, seatsac Canon suspension jobs, y Gracias.